Bueno, Rancés, lo primero felicidades porque el partidazo del domingo, traerse tres puntos, que no es en Extremadura. Si habéis hablado allí con María Guardiola, que es la presidenta de Extremadura, o qué, pero se os da muy bien. Felicidades y un poco, ¿qué sensaciones trajisteis de ese importante partido? Gracias. Bueno, la verdad es que fue probablemente el día que más contento nos ha venido, ¿no? Después de ganar en Badajoz y en Cáceres, que eran dos partidos y dos plazas importantísimas, el partido de la actualidad era una playa de juego por las circunstancias en las que llegábamos, con un montón de bajas y por el rival. Y al final salió muy bien el partido y, bueno, pues un premio y tres puntos que nos ubican bastante bien y que nos permiten afrontar el futuro con una sonrisa. A la necesidad, virtud, que tocó cambiarlo prácticamente todo. Lo estuve siguiendo por los compañeros de Viverradio de Segovia y al final, bueno, ahí esos nervios, parecía que llegaba el empate y yo al final quité hasta la radio de lo nerviosos que estábamos. ¿Cómo gestionaste precisamente todas esas bajas que había, la incorporación también de Sergi ahí como central, Manu cambiándole de sitio, etcétera? ¿Te salió al final lo que habías un poco preparado, ¿no? Bueno, al final cuando sacas el resultado y ganas un partido parece que todo ha salido bien y que no ha habido fallos. Verdaderamente fue un partido goladísimo, podía haberse decantado por uno o por otro, si bien creo que fuimos un poquito superiores, porque al final ponerte por delante te da esa facilidad para gestionar los partidos con más tranquilidad. El hecho de cambiar el dibujo, pues obviamente sin laterales derechos era difícil, ¿no? Sí que acabamos con laterales derechos con Manu, adaptándose ahí y haciéndolo muy bien, porque a nivel táctico probablemente es superior a la mayoría. Pero, bueno, luego pues tener que meter a jugadores que no habían participado, a caso de Sergi y a caso del Kun, pues sí que era un cierto riesgo, porque sobre todo llevamos muy pocas sesiones con nosotros, pero salió bien. Salió bien y al final, bueno, pues como te digo, ganar te hace un poquito más fuerte, te consolida y bueno, se afronta el futuro conocimiento. Bueno, Ransos, te quería preguntar cómo ha ido un poco la semana y qué tipo de partidos después se va a encontrar el domingo. Vamos, bien, bien. Es que este tiempo, este clima engañoso que nos permite, bueno, pues hacer las sesiones con un poquito más de tranquilidad, porque no tienes más tiempo, no te quedas frío, etcétera, etcétera. Y de cara al partido, pues con muchas ganas, vino un rival que en la primera vuelta fue superior a nosotros, pese a no conseguir ganarnos y que está haciendo las cosas muy bien, que tiene muchos recursos, muchos jugadores, obviamente jóvenes, por ser un filial y bueno, que al final está compitiendo con un objetivo ambicioso y que nos va a poner las cosas complicadas. Daros un repaso a quién recuperas, a quién se cae un poco de la convocatoria, por motivos obvios. Bueno, únicamente Manu estará fuera por sanción y Abel, que no va a llegar, ya está prácticamente con el grupo, pero hay que mantener los tiempos porque es una decisión muy complicada lo que ha tenido. Y luego, obviamente, Igo y Pablo, que han salido del equipo. El resto, si quieres, estarán todos. ¿Sensaciones de Kunjao en ese estreno y de Hugo en el primer equipo? Pues muy bien, verdaderamente. Es un chico llevado muchos meses ya entrenando con nosotros y entiende muy bien el fútbol a nivel táctico y a nivel técnico. Es un jugador que está súper dotado, diría yo, porque es muy bueno, pero bueno, tiene 17 años, entonces al final tiene un proceso de maduración y de evolución que tiene que pasar como lo han pasado todos, pero puede aportar y ya lo está haciendo los entrenamientos y el otro día al rato que salió hizo lo que tenía que hacer, que era contenerles y apretar. Algunos hablamos chino, pero al final acabamos todos hablando. El otro día veíamos a otro jugador chino probando con el equipo. No sé si sigue ahí haciéndolo a lo largo de la semana y si veis posibilidades de que se pueda quedar ahí. Sí, bueno, fue puntual. Verdaderamente fue una situación que no tenía ningún impedimento de que pudieran entrar con nosotros y verle, pero fue solamente esa sesión y no lo va a estar en el equipo. De aquí a mañana, no sé si hay alguna novedad de última hora, aparte de la de Pablo que conocimos ayer. Pues mira, a las 10 que son ahora no tenemos nada. La realidad es esa. Sí que estamos dentro de una acción, pero no es factible. Bueno, es factible, pero no es segura, a lo mejor de hecho, porque tienen que dejarle salir de su actual club y obviamente, pues claro, no defiende sus intereses. Pero intentaremos hasta la última hora. Ese puesto de delantero. Sí, arriba. Del Getafe, ¿qué tenéis? Bueno, sobre todo la calidad de los futbolistas. Tienen jugadores que deciden partidos por su calidad y de centro de campo para arriba son muy, muy buenos. Ya lo vimos en la ida, que no les alboraron por completo durante 20 o 25 minutos y nos costó muchísimo defenderles. Pues sí que es cierto que, bueno, al final nos sorprendió un poquito, porque allí tanto las dimensiones de su campo, que se salió artificial, como su forma de jugar, no la esperábamos y sí que nos sorprendió. Pero bueno, eso ya lo sabemos. También les teníamos muy calados para esta vuelta y al final tenemos que, con tener sus virtudes, intentar desarrollar los nuestros. Te quería preguntar por dos nombres propios, Pablo y Serki. ¿Cómo valoras un poco la salida de Pablo? Y con respecto a Serki, dejó una buena actuación el otro día con Villanovense. Te quería preguntar si hay opciones de que le veamos en el norte. Pablo Arnace, a Nacional ha salido y llega una decisión que ya desde agosto se venía agarruntando por el hecho de que nuestra opinión, la mía más concretamente, es un futbolista que para su punto de modulación actual y de desarrollo creemos que lo que mejor le puede venir es competir mucho más, tener muchos más minutos en otro equipo y que si lo encontraba pues obviamente sería una buena opción para él. Y así se ha dado. Al final ha salido. Finalmente no era torresilla, por lo que creo entender que habrá burgos promesas y espero que tenga los minutos que aquí no le hemos podido dar porque bueno, me hubiera encantado. Al final son decisiones que se toman en el día a día y pese a que su actitud y su compromiso ha sido perfecto, pues no le hemos podido dar más minutos. Y en el caso de Sergi verdaderamente es un valor seguro. Es un jugador que probablemente llegue a élite si la lesión no se lo impiden, como ha sido el caso y realmente una lesión es lo que ha posibilitado que esté aquí, que haya tenido pocos minutos en su club y bueno, pues que hayan decidido darle salida para que coja minutos aquí, un caso parecido al de Pablo, pero al revés, tenemos la suerte que ha llegado y a mí desde luego no me ofrece dudas. Que si puede jugar el domingo, sí. Alguien un poco de la pregunta del compañero, Sergi ocupó el domingo pasado la posición que tú quieres para él. Sí, es central. Ahora mismo tenemos a Sergi, a B, Pascual y a David López, tres centrales de máximo nivel de narratoria y para los puestos. La realidad es que si están los tres bien es una ganancia. Climatología, como decíamos, un poco, bueno, aceptable. No hay grandes heladas, no ha caído nada de nieve, pero el Unami vuelve a jugar en ese derbi con el turígano el sábado por la tarde. No sé un poco si has visto el terreno de juego que nos vamos a encontrar un poco, preleyendo un poco también este tiempo de cara al domingo con aumento de las temperaturas. Pues el campo está mucho mejor, es cierto. El clima venébolo lo está beneficiando mucho. Esta semana no le vamos a tocar y al final se vendría a día donde nos van diciendo dónde entrenamos y nosotros pues donde nos diga. En realidad tampoco vamos a poner ninguna pega. Y en cuanto al domingo espero que esté bien. Sí, que sé que hay un partido, pero bueno, son situaciones difíciles de lidiar para el IMD y luego desde mi punto de vista hay un máximo respeto para lo que no. Yo espero llenazo, no sé, desde el cuerpo técnico lo que habéis hablado, desde la directiva, se van a dar un poco todos los matices para que veamos un lleno tradicional. Bueno, por la tarde. Bueno, estamos en una... El año pasado por este punto estamos más o menos igual. Creo que es una situación histórica que no sabemos cuántas veces se va a dar. Quedan ocho partidas en casa y ya en una petición, una solicitud, yo diría que es una súplica a la gente que tenga interés por el fútbol y que quiera ver espectáculos en vivo que suba a la lugar. ¿Vale? Los que suben siempre sabemos que son garantía, pero bueno, si son un poquito más y con actitud que está teniendo la gente en el estadio es un punto más que tiene este equipo que no tiene el resto. Entonces al final pues eso, suplicamos a la gente que suba. De cara un poco a la clasificación, que ya sé que la miras solo de reojo, claro, el estar ahí donde estáis junto con el Getafe viene que al pelo el enfrentamiento en esta jornada. Sí, claro, ellos pensaban lo mismo sobre lo que te ganan aquí y te sobrepasan, pero es el día a día, es una locura. Yo bien lo he dicho, al final mirar la clasificación y que tus estados de ánimo dependan de eso creo que es un error. Estamos intentando disfrutar del día a día, los entrenamientos, probablemente es el día que no me voy a casa con una sonrisa porque es, bueno, que malalmente no suele entrenar a estos chicos, entonces de eso se trata, de salir así siempre y llevar al domingo las mejores condiciones para clasificación pues en mayo. Son dos triunfos y un empate los últimos tres partidos aquí en casa, al final la premisa para estar en esa parte alta de la clasificación es seguir sumando de tres en tres aquí. Sin duda, sin duda, sí que puede ser un poquito engañoso el hecho de haber sacado tantos puntos fuera este año, que también es el objetivo obviamente, ir a ganar a cualquier campo, pero es mucho más complicado, no nos engañamos. Al final en casa el campo se pone un poquito cuesta abajo para el local y en nuestro caso con más motivo por lo que te decía de la gente, por lo cual al final tenemos que saber explotarlo. Gracias.